Sin comparación Ahora sí Ya le salió el pasillo El de los Posca ¿Cómo dice? Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Vamos a la pista porque son los dos últimos temas De parte de César Juárez Quiero volar Ya llegó Maris Tresomanía Nese El Loco Jr El Lender Caletti La famosa Jimena También ¿Dónde? Hasta el fin del mundo por tu amor Un payaso Quiero volar Encontrar Ríe el otro yola En el sol La familia Quiero volar Panamá con el flaco Reyes Un rato Pico y bueno Choco Gobi Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Échale caché Las familias salas Decieron que hay un granizo En la tierra se deshizo Menos de lo mejor que Dios hizo Regálame esta noche Su amor Dani con un panamazo Regálame esta noche Regálame tu Para mi gran amor Regálame Eduvina Qué bonito nombre Eduvina De José Panamazo Mi gran amor Yasmín Su amor Pedro Tapia Toda mi familia Tapia Palpitumbo Charal Cardoso M. Lanzure La nieve Violeta Lanzure Échale el vasito Pico y bueno Pero bailando Cumbi ¿Qué hubo? Échale el vasito Está muy tiesa Eso ya Regálame esta noche En el cielo un águila volando Tengo a muselazo Niño malo ritmando Controlando Regálame Y en mi que suena Panamazo En el cielo Hay angelito Se llevó a mi canalito Ricky Negro Richie Yuyis El color del mar Derece Ya, ya, ya Coletitas Somos y salemos Raza negra siempre Reinaremos Esta noche Sigue Sigue Regálame Mi gran amor Caronita Regálame esta noche Papel, aluminio, sureño, slece Que trae Que trae Regálame esta noche Regálame tu vida Panamazo Mi hermosa Morra Blanco que dará Rojo que dará Rojo que arderá Un color azul Toda la U de aquí Súca de Manamoro Chuponcito Juanito Grillo El tocito Rojo que dará Rojo que arderá Un color rojo Mi hermano igual Así es mi Panamero Gran familia mexicana Mi hermano Es Nupi Gorda Castor Chueco Gapel Tyson Especto Con Z Hasta el cielo Al cachopas Y Lucerito El último Bacachano Del Kichipio Regálame Mira que bonito Te ves Regálame esta noche Regálame tu vida Llegó la organización Travieso Nery Merigo Panic Morro Negro Ranón Duene Travieso Mangana Un color azul En el color del mar Te acompañará Blanco Chevar Entre Chele Chevar Y Anubriago Con raza negra Me quedo Color azul Tengo a música Venimos Aquí estamos Blanco Chevar Y en mi representamos Niños malos Y en mi representamos Los malos Los malos Los malos Los malos Los malos Los malos Mami Mami William Humano Mario, cuando loco siempre Renano, chuga, diablillo El audio de iluminación te damos la bienvenida, te presenta mi bandera Desmarra mi Fandamazo